Continuamos con charlas de café y ahora desde el Aitencó, que un año más nos presta su espacio para recibir a nuestros invitados. Y ahora nos vamos a dar un verdadero lujo, porque tenemos a una figura del automovilismo nacional que ha dejado en lo más alto en nombre de Tres Arroyos, que lo sigue haciendo aún hoy con su experiencia. Estamos hablando del gran Edgardo Lavari, que se ha hecho un ratito en su mini paso por Claromecó para hablar con nosotros. Así que más que agradecida y bienvenido a Charlas de Café. ¿Cómo estás, Edgardo? Hola, Carla. Un gusto con Charlas de Café estar compartiendo. Y sí, vine a Claromecó, tengo amigos. Así que este fin de semana, que creo que es el único fin de semana que tengo libre en el año, hice Claromecó, mi lugar en el mundo, Claromecó, porque creo que no existe otro lugar para mí. Ya de chico me he criado en Tres Arroyos y esto es parte de mi vida desde chico, así que... ¿Cuántos recuerdos acá? Oh, muchísimos. Edgardo, ya que vos remontás a tus comienzos, a tu infancia, yo quiero empezar por ahí. Si tenés registro mental, ¿de dónde empieza a surgir tu amor por los motores, por los autos y por el automovilismo? No, eso nace con mi persona porque a partir de tener razonamiento en la vida, que desde muy chiquito me gustaban los autos. Así que algo hay, si he tenido otra vida se ve que ya lo había hecho porque sí, y todo fue... No, hay una parte que es difícil en el automovilismo que es el primer paso que hay que tener, lo primero que hay que tener es mucho dinero porque el automovilismo demanda mucho dinero. Bueno, yo no nací con esa posibilidad, pero sí lo pude hacer, me era fácil interpretar lo que eran los motores, los autos, y tuve muchísimos amigos, más acá en Tres Arroyos, que no puedo nombrar porque son... Muchos. Sí, son muchísimos. Quizás el último, que es la coronación que tuvimos de poder ganar en el turismo de carretera fue Antonio Maciel, eso es obvio. Cuando estuvimos tres años juntos practicando, no practicando, incursionando en el turismo de carretera, yo de piloto, y haber podido ganar y haber traído, claro, el triunfo para Tres Arroyos. Entonces, esos son los pasos. Bien, claro, pero para llegar ahí hubo mucha decisión, mucha convicción, como vos decís, desde muy pequeño, ¿no? ¿En qué momento empezás a ya tramar, incursionar, digamos, en el automovilismo deportivo? ¿Cómo fue ese primer paso? Que fue con un coche que te había regalado tu padre, tengo entendido, ¿verdad? Sí, para que no robara el de él, pero yo no, la intención mía no era correr. Era correr, sí, sí. Entonces con Riri Negro nos acoplamos, que fuimos siempre amigos también, y él tenía el oficio de poder reformar el auto y eso. Entonces, ya de chico, cumplí los 18 y ya empecé, debuté en Marisierras, con la ayuda de muchos amigos. Salimos tercero y Riri Negro me acompañaba, así que... ¿Te acordás las sensaciones en el cuerpo de esa? Me imagino la adrenalina, la emoción, pero también un poco el miedo, ¿no? ¿O nunca tuviste miedo en el cuerpo? No, miedo no. Era medio impulsivo. Me acuerdo que entre las figuras que fueron más allá de los hermanos Pérez, Guillermo Pérez, Arturo, estaba Ángel Dinesio, que era un referente para nosotros, y ahí Angelito me decía, loquillo, tranquilo, tranquilo, me decía. Y yo era como que tenía... pisaba y tenía así, estaba acelerado. Bueno, fue en Lobería, en el circuito de la Virgen del Camino, allá por el año 69, los primeros meses del 69, y salimos terceros con Riri, y de ahí... Fue un buen debut, un muy buen debut. Sí, fue un muy buen debut. Eso me ayudó, me envalentonó a mí, y yo envalentoné a mis amigos, para poder continuar, y bueno, hoy estaba hablando con vos acá, Carla. Así fue que pudiste ganarte la confianza de muchas personas que te fueron apoyando para hacer tu carrera, ¿verdad? Claro, después se formó una peña que se llamaba Chichipi, con un montón de gente, Mónaco, Difonso, Catale, y muchos más. Por eso no me gusta, porque si no, con Gerardo Urbieta, y ahí es cuando hacemos un chasis soprana, y podemos ganar también, ser campeones de Marisierras, que es una categoría zonal, pero yo creo que en ese momento el turismo de carretera estaba en baja, porque había tenido un accidente grande en el año 68, en Balcarce, en la vuelta de Marisierras, que fallece, le cuesta la vida a Cholo Taraporelli, junto con otros más, con Kigli, en otro auto. Se suspenden las carreras de ruta y toma auge el Marisierras. Y bueno, pude tener la satisfacción y tuvimos, con un gran equipo, porque el automovilismo es un auto, es un piloto, pero por detrás hay un equipo muy grande, un apoyo muy grande de toda índole, de dinero principalmente, y después de todo lo que lleva un auto, y tuvimos la satisfacción de ganar el campeonato de Marisierras. Y después decidís, bueno, por supuesto, dar el salto al turismo nacional, ya con una confianza, una trayectoria, ganada del apoyo, pero también vos tuviste decisiones ahí, ¿no?, para poder saltar. Sí. ¿De vender una camioneta, por ejemplo? Sí, uff, mirá que información. ¿Por un buzo? Exacto, sí. ¿Cómo es? Contame también. Compramos un Fórmula 1, le compramos a Dipalma, en la Argentina hubo una categoría Fórmula 1 que, en esa década estaba muy, muy similar a lo que era la Fórmula 1 Internacional, donde corría Reutemann, Guerra, que tengo hoy una gran amistad con Miguel Ángel, que corrió en la Fórmula 1 Internacional, tengo la precisa de que estábamos en una categoría muy similar a lo que era... Era la época dorada del automovilismo nacional. Exacto. Sí, y vendí una camioneta para comprar un buzo. ¿Qué buzo era? ¿Un buzo te permitía...? No, hoy los buzos son... Claro, la más. Sí, antiflamas, pero siguen siendo caros. Claro. Y bueno, no me gasté todo el dinero en el buzo, pero era para una de las cosas que me lo trajo Licevich de Estados Unidos. Y bueno, y ahí seguí con la Fórmula 1, después con el Club Argentino de Pilotos, en muchas categorías corrí. El Club Argentino de Pilotos eran los Datsun, y después ahí comienzo en el turismo de carretera. También gané por el norte un campeonato de turismo de carretera del noroeste argentino, se llama, que es Zonal. Bueno, fue unas setecientas y pico de carreras que he podido llegar a correr, hasta incluso las 24 horas de Daytona, en el año 96, muchas carreras. Sí, le dediqué la vida al automóvil. Fue otra de las decisiones a nivel personal, ¿no? Porque también es una carrera muy exigente y muy solitaria en algún punto, porque exige moverse, estar a disposición de la agenda como aún hoy lo seguís estando, y en ese sentido vos dijiste, este es mi amor. Claro, sí, sí, me pongo novio con esto, dije. Con el automovilismo. Y sigo. Así que, sí, sí. No te arrepentís, me parece. No, para nada, no, no, todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho a conciencia, me ha salido, lo he masticado primero para querer poder lograrlo y lo fui haciendo, así que no tengo arrepentimiento, al contrario, coseché muchísimos amigos. ¿Cuáles eran tus maestros o tus ídolos al comienzo o fueron siendo, no, a medida que fuiste avanzando en este recorrido? No tenía ídolos. No, ni, ni, ni. El primero fue que me dio muy buenos consejos fue Ángel Dinesio. Como tranquilo. Sí, tranquilo. Pero también me dio consejos porque Ángel fue piloto de una marca como Fiat, piloto oficial, era un referente para mí. Te puedo decir que era Ángel Dinesio. Y después que él me dio esos consejos primeros para poder funcionar, no tuve, sí, sí. Ahí has esta sabiduría de otra vida, lo hablamos un poco antes de cámara, de alguna manera, y algo que ya viene en la sangre. Exacto. Tintivo. Exacto. Ya había soñado cosas, indudablemente, porque cuando después, por ejemplo, el Fórmula 1, cuando me subo, era un déjà vu, esto ya lo había hecho. Y en varias oportunidades, en varias categorías que corrieran, como que ya lo tenía hecho de otro momento. Pero no sé, es como que a veces conocer a una persona y decir... Sí, la de otra vida. Claro. Yo creo en eso, creo que hay algo que puede venir. Yo creo que sí, pero no sé, no profundizo. Y de tantas hazañas, de tantos logros, ¿cuál es el que personalmente te enorgullece más o atesoras? Bueno, haber ganado el turismo de carretera es, siempre digo, es recibirte de piloto, porque en este país es la categoría número uno. Yo creo que hoy en América, en toda América, está el NASCAR y está el turismo de carretera, que son las categoría número uno, que son las categorías top, a mi modo de ver, y haber corrido las 24 horas de Daytona también. Eso es un desafío enorme, contame de esa experiencia. Fue muy buena, fue una misión argentina de las que hicieron la CTC. Fuimos cuatro pilotos del Conte, Gil Vizela, Facundo, Raúl Petrich, que después, posterior a eso, pierde la vida en Rafaela, en una carrera. Y yo era quizás el que más experiencia tenía, y justo se larga como de lloviznar un poquito, y manejé toda la noche, porque era entre cuatro y cada dos horas cambiábamos. Yo tenía con Hugo Mazacán en el radio, y Hugo me decía, te animás a hacer otro turno, digamos, porque lo agarré a las doce de la noche. Y logré un récord de vuelta como las tres y media de la mañana. Estábamos posicionados en el sexto lugar, que era buenísimo. Y seis y media de la mañana se me rompe el motor. Nos faltaban seis horas para llegar al mediodía. Pero bueno, la experiencia, fue la última carrera que corrió Paul Newman, me acuerdo, de 24 horas, que lo fui a saludar y todo. Él ni sabía quién era yo, pero lo sabía. Bueno, pero vos sí, vos no te olvidás nunca más. No, claro. Así es. Y hoy todavía, dentro del circuito, ya con tu experiencia, formando parte de la Comisión Directiva de la CTC, estando en todo... ¿Cómo vivís esta etapa? Y cómo ves desde afuera, también desde afuera, pero desde adentro, ¿no? Con tu experiencia. Bueno, el automovilismo tiene un muy buen pasar. Es como que pertenece a otro mundo. Hay veces que me asombra cómo puede haber tantos autos de carrera en cada categoría, porque, siendo que el automovilismo es caro, es caro, pero existe, indudablemente, en nuestro país, y lo veo con buena salud. Más que nada, todo lo que pertenece a la CTC, al turismo de carretera, ni hablar, a la TC Pickup, al turismo nacional, al turismo pista, las fórmulas, fórmula metropolitana, la fórmula 2. Todo el automovilismo, para mí, goza de muy buena salud. Eso es importante. Bueno, porque está el deporte detrás de la pasión, ¿no? Y también nosotros vemos como la punta del iceberg, pero hay mucho trabajo, mucha disciplina, mucha dedicación detrás de una carrera que dura a veces minutos. Sí, sí, disciplina, dinero, trabajo, equipo y organización de parte de las entidades. Así que es un mundo de pura disciplina. Y, bueno, creo que es el éxito que tiene el automovilismo, por eso hay tantas categorías y con tanto éxito. Edgardo, si le pudieras dar un consejo a aquellos chicos, chicas, porque ahora también corren chicas, que se están iniciando y que te tienen como un referente a vos, como a tantas figuras, también del automovilismo local, que por suerte tenemos, ¿cuál sería para vos el consejo? O la palabra, ¿puede no ser un consejo? La palabra es disciplina. Mucha disciplina, mucha disciplina y tiene que tener mucha pasión por lo que hace. Y, bueno, no hay que aflojar. Si está la posibilidad de conseguir el apoyo y que corran y compitan, en un momento llega el éxito. Con disciplina, vuelvo a reiterar, y no alargar la pasión que sienten por hacerlo, porque no creo que lo hagan por otro motivo que no sea tener pasión. No hay otra manera, ¿no? Yo he visto que hay una chica de Tres Arroyos, en Muiz, no sé si hay alguna otra, y bueno, yo les digo que lo practique con pasión y que va a llegar. O sea, ella es hija de un corredor, así que sabe... Y un gusto conocerte y que nos sigas representando también. Así que, felicitaciones por la tenacidad. A mí, por sobre todas las cosas, me genera mucha admiración eso. La gente que se pone un objetivo y que va por sobre todas las cosas y que sabe saltear los obstáculos que seguramente has tenido y que llegas, ¿no? Porque ese es el resultado. Así es, Carla. Vos también tenés mucha tenacidad. Te felicito como manejás un programa que hay que tener capacidad. Así que te felicito también. Y bueno, siempre a disposición y un gran saludo a toda la gente de la zona. Muy bien, bien. Así, entonces, el placer de haber tenido en charlas de café al gran Edgardo Lavar. Y nosotros tenemos que ir a unos consejos comerciales y seguimos con más charlas de café de edición verano. Si van a estar por aquí, si vienen estos días de febrero. Se viene el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Se viene un fin de... Bueno, se vienen un montón de cosas. Y tenemos aquí, cerquita, a Pequeños Bodegros de Mendoza que tiene un montón de propuestas, una gran variedad de vinos de autor. También todo lo que necesitas para hacer buenos cócteles en este verano. Así que yo te invito a que pases por ahí, que Osvaldo y toda su familia, la gran familia de Pequeños Bodegros de Mendoza, los esperan con las mejores recomendaciones. ¡Suscríbete al canal!